Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, hermosa la noche, me encantó. Estamos ahora con los premios, ya recibimos uno, así que contenta, contenta. Contanos un poquito tu carrera. Bueno, yo además de conducir, soy actriz dramática y estamos en una obra de teatro ahora, haciendo giras. Estuvimos en Mar del Plata, ahora terminamos este año, el sábado pasado, el año que viene volvemos y esta obra de teatro es de interés cultural, la legislatura porteña y en Mar del Plata. Así que estamos con gira, fuimos a la costa, a Mar del Plata, vamos a volver, así que vamos a estar también nominados a los premios Estrella de Mar, así que estamos emocionados con eso. Estamos haciendo giras también en Tucumán, en Santiago del Estero, en Chaco, en La Pampa. Así que para el año que viene ya tenemos varias fechas, así que contenta. Varias presentaciones, te despedís con todo el 2018 entonces. Sí, sí, un 2018 hermoso tuve y bueno, y se viene un 2019 con todo, porque ya tenemos un montón de proyectos, así que estoy contentísima. Qué bueno, qué bueno. Bueno, un deseo para todas aquellas actrices, actores, aquellos que recién comienzan, que quieren por ahí darse por vencido. ¿Qué les decís? Ay, mirá, yo la verdad, a ver, desde los tres años que hago danzas clásicas, después, bueno, problemas que mi mamá no quería que me dedique a esto, porque no me iba a dar dinero y demás, yo luchaba y lloraba porque yo quería hacer esto, y estudié un montón de carreras, medicina, matemática, analista de sistema, todas, todas las carreras. Hasta que un día dije, no es lo que me gusta, no me hace feliz eso. A mí me gusta actuar, me gusta estar en la tele, me gusta todo eso. Así que, no sé, empecé de a poco, de a poco, hasta que empecé a tener más contactos, conocer gente, empezar a estudiar, que estudié la carrera de arte dramático, me recibí. Así que, bueno, es seguir, 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 aunque tengas de otros lados cosas negativas y que te bajonean, porque te bajonean un montón, y aparte es una carrera difícil. Hay mucha competencia, hay otras personas que llegan por el lado más fácil, y te pone mal porque vos decís, estudias, trabajas, te forzas, si querés seguir, seguir. Y por ahí otra persona que no se esfuerza mucho, tiene cosas mejores. Y yo digo, chico, ¿qué pasa con esto? Y bueno, no, les recomiendo y les digo que sigan, que la luchen, y que si escuchan cosas negativas de otras personas, que sigan adelante y sigan sus sueños. Que se cumplen, yo sé que se cumplen. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y como te dije, ¿un deseo para el 2019? Deseo, tengo muchos deseos para el 2019, pero lo más importante es la felicidad de mi familia. Y después, ser feliz yo, pero primero mi familia. Qué lindo, te emociona hablar de tu familia, ¿no? Sí, 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 los amo mucho, los quiero, y tal vez hay enfermedad y esas cosas que por ahí a uno lo ponen mal porque lo que quieren es que la familia esté bien. Pero bueno, tenemos una familia muy constituida, bien constituida, y nos amamos mucho, y cuando nos necesitamos siempre estamos. Eso es lo bueno. Qué bueno, la familia es muy importante. Bueno, te agradezco, G, por esta nota. También te deseamos de parte de Canal 1 todo el éxito, muchísimo más, todo el que te mereces. Y bueno, y para tu familia también, lo mejor. Quería decir, mis redes sociales. Mis redes sociales por Facebook, Joa Pau Silva. Y después por Instagram, Joa Pau Silva. Y bueno, y ahí se van a enterar de todas las cosas que estoy haciendo. Las horas de teatro, también estoy con un infantil, me olvidé del infantil. El infantil que estrenamos el 19 de enero en el Teatro Portenio. Cuentos Enredados se llama. En tuentrado.com pueden ya comprar las entradas. El 19 de enero, recuerden eso. Nada más. Bueno, muchas gracias por la nota. Y bueno, como te dije, te deseamos lo mejor. Muchas gracias, muchas gracias y éxitos ustedes también. Gracias. Gracias.